Y hay un dato que marca esta cuarentena y tiene que ver con los delitos cometidos a través de las redes sociales que han aumentado un 30%, sobre todo aquellos delitos que son protagonizados por psicópatas, por perversos que buscan a adolescentes y a niños. Como este caso, es un maestro de una escuela primaria de la ciudad de La Plata que a través de una página de internet de Instagram que fue cerrada esta misma tarde, que se llama Predicciones Amorosas, venía engañando a una niña de 11 años. Su mamá se presenta en la seccional cuarta de la policía de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de La Plata. Cuenta que su hija está desaparecida, la policía empieza a trabajar, la nena aparece en la casa en un estado de shock y cuenta, relata, cómo a través de esa red social tenía un contacto directo con un supuesto niño desde hacía dos meses. Alguien desde la página le insinuó que se tenía que encontrar con él. Efectivamente el encuentro se dio en el barrio aeropuerto, el docente tiene 30 años, mantuvo de manera reiterada varios encuentros sexuales, los médicos legistas comprobaron que la nena había sufrido un abuso sexual reiterado y a partir de ahí se aceleró toda la investigación encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta con la DDI de la policía de la provincia de Buenos Aires que lograron esto que estamos observando, la detención del docente que daba clases en distintas escuelas de la ciudad de La Plata. Le han secuestrado celulares, le secuestraron también ropa de niño, los juegos de sábana y de cama, blister con pastillas anticonceptivas y por otro lado las computadoras. ¿Por qué menciono toda esta lista de los secuestrados por la policía? Porque la sospecha es que esta niña de 11 años no fue la última víctima, es decir, que puede haber más niños y más adolescentes vinculados a este tipo de delito en esta página de Instagram que prometía hechizos de amor y de esa manera engañaban a los menores de edad. Así que esto es una investigación que está en marcha en el medio de este fenómeno de la cuarentena donde han aumentado este tipo de delito a través de las redes sociales en un 30%, donde serán dos situaciones, los adolescentes y niños que están mucho más tiempo, José, con los dispositivos electrónicos y por otro lado los que buscan cometer este tipo de delitos sumergidos en las redes sociales. Vamos a seguir en detalle el tema, Nacho, porque vos desde lo policial aquí en la Argentina y nosotros desde TN Internacional venimos advirtiendo de este crecimiento exponencial de este tipo de delitos en todo el mundo a partir también de la crisis de la pandemia. Ha sido enorme el crecimiento en Italia y en México particularmente y hace tiempo venimos advirtiendo que debe hacerse un seguimiento también aquí en la Argentina.